que regrese la otra semana. ¿Cómo voy a mejorar mi técnica si no practico todos los días? Necesito entrenar diario. ¿No lo crees así? No estés triste, amor. Demuéstraselo la próxima vez que lo veas. Para mí siempre serás el mejor. Ah, te están llamando. Pero así no suena mi celular. El mío tampoco. Parece que el sonido viene de tu mochila. ¿Qué es esto? ¿De quién será? Yasin, espera. ¿De quién es ese teléfono? ¿Y cómo voy a saber? Contesta, contéstale. ¿Hola? Ah, por fin. Escucha, mi amiga perdió su teléfono, por eso te estoy llamando. Podrías traerlo a donde estoy, es muy urgente. Sí, lo haría, pero justo acabo de encontrarme este teléfono. No entiendo por qué está conmigo. Te lo voy a devolver sin ningún problema. Oye, pero no pienses mal. Está bien, en este momento te enviaré la ubicación y te veré aquí, ¿está bien? Está bien, está bien, nos vemos en un momento. Era la dueña de este teléfono y me pidió que se lo regresara. No quiero tener problemas con nadie. ¿Está bien? Yasin, ¿estabas hablando con una chica, acaso? ¿Y quién era Yasin? ¿Cómo voy a saberlo, mi amor? ¿Te pusiste celosa? Escucha, esto no es gracioso. En serio. Yasin, deja de reírte o te mato. Ese, me encantan esos celos tan hermosos. Pero no tienes por qué estarlo, amor. Yasin, te voy a matar. Yasin. 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 Gracias por ver el video Este pan no está recién horneado ¿Por qué lo compraste? No tenía fresco ¿Por qué no dejas de quejarte y solo come? ¿Ahora qué les pasa? ¿Que acaso no se escuchan? Hablan todo el día Parece que las dos están de malas esta noche Que tengan buen provecho Dame el dinero ¿Por qué? Vi un hermoso collar anoche y lo voy a comprar Voy a cambiar el tubo y pagarle a alguien para que lo haga Yo misma puedo hacerlo, yo me encargo Excelente hija, excelente Si ya sí, seguro te crecerá la barba Mi mamá tiene razón, es trabajo de hombre ¿Cómo vas a hacerlo tú sola? Sí, solo basta con ver el manual de instalación Le pediré al señor Ismael las herramientas para hacerlo yo ¿Qué le pasó a tu dinero? Es que todavía no me pagan Ay señor, ¿por qué haces esto? Manda los problemas uno por uno, no todos al mismo tiempo Nuestros hábitos son distintos Cuando tienes pocas cosas Tienes que buscar el humor de aprovechar Mi papá se lo quiso Su hija fue descartada ¿Quién es usted para culparme de lo que le pasó a esta fotografía? Y decir que lo que quiero es vengarme Calma Esto no se ha terminado, Facilet, porque el juego acaba de comenzar ¡Maldición! 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 No te rindas, Facilet ¡Tú eres más fuerte! Más fuerte Voy a llegar tarde Buenos días, señorita Buenos días Deberías tener vergüenza por lo que te dije, ¿eh? ¿Por qué traes la sortija? Mire, señora Sucrille Le hice una promesa a Yacin Le prometí que sin importar lo que pase Yo voy a amarlo por siempre Solo provocas que me ría de lo que dices Usted no tiene que ser mala, señora ¿O cuál es su problema conmigo? Dame esa sortija ¿Qué está haciendo, señora Sucrille? ¡Qué me lo dejo! Te lo voy a quitar con todo y dedo ¡Dámelo! Por favor, suélteme ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su problema conmigo? Eres idéntica a tu madre Le quieres hacer creer a todo el mundo Que eres una santa Pero yo no te creo Sé muy bien a clase de mujer que eres Debes estar contenta Porque piensas que te vas a quedar con mi hijo para siempre Yo no sé de lo que está hablando, señora Sucrille Yo quisiera que las cosas fueran más fáciles para nosotros No me vengas con esas tonterías, niña Haré lo que sea para alejarte de mi hijo Y voy a hacer lo que sea para quitarte esa sortija ¿Qué estás haciendo, señora? Suélteme, suélteme Ahí perteneces Esa sortija también debería estar en la basura, justo como tú ¡Eres una basura! Mira eso ¿Viste lo que le hizo esa chica? Tenemos que decirlo ¿Ese? Linda, ¿qué sucedió? Esa mujer me arrojó a la basura ¿De qué hablas? ¿Qué mujer? Primero me gritó y me arrojó a la basura La señora Sucrille Está bien, cálmate Cuéntame que... Siguiera has cumplido los 18 Y ya traes una sortija ¿Qué es lo que piensas? Ya, hermana, la edad no importa La edad no importa Además, falta muy poco tiempo para mi cumpleaños Y seré mayor de... ¡Eres una niña! Lo siento, pero estás muy joven para tener una sortija No estás en edad para eso Ah, hola, señora Sucrille ¿Cómo estás? Se supone que eres mi hermana y actúas como ella Escúchame Te lo digo porque soy tu hermana ¿Está bien? Si tú eres una niña ¿Y Yasin? Tal vez no tienes metas, pero pensé que al menos él las tenía Pensé que esperaba para ser un gran deportista, pero no Quieren arruinar sus vidas ¿En serio? Gracias, hermana No pensaba ocultarte esto porque pensé que me entenderías Pero no eres diferente ni a mi mamá, ni a esa bruja por un poco Tú también me odias, ¿verdad? No quieres verme feliz ¡No me grites! Mi familia no quiere verme feliz A mi familia no le importa mi felicidad Nunca voy a ser feliz No creas que soy mala contigo Quiero que estés bien Soy tu hermana y te quiero Y deseo lo mejor para ti Quiero que estudies Que vayas a la universidad ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? ¿A quién tratas de engañar, hermana? Dime, ¿a quién tratas de engañar? Solo te tratas de engañar a ti misma Haciéndome creer que de verdad puedo hacerlo No, no puedo hacerlo, ¿entendiste? Yo no puedo hacer eso Tan solo aprendí a leer en el tercer grado y ya Soy muy estúpida para lograr algo como eso ¿Lo recuerdas? Me defendías de quienes se burlaban de lo tonta que era Aún recuerdo que me decían Ahí viene la tonta BC La tonta BC La tonta BC La tonta BC Ya, ya, cálmate Tranquila, cálmate Soy imbécil Ya basta Soy imbécil No, no lo eres, hermana Y tú estudiarás No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes porque dices que puedo estudiar Nunca podré ser nada Ni médico, abogada, arquitecta, nada ¡No puedo hacerlo! Y no quiero lo que mamá quiere para mí Quiere que me case con un hombre rico y no con Yacin Tengo que ser la bella esposa de algún hombre rico Y yo quiero estar con Yacin y compartir su futuro Mira lo que mi mamá quiera No tiene que ser lo que tú quieras ¿Eh? Hermana Piensa lo que tú quieres ¿Acaso no tienes un sueño? ¡No! ¡No! ¡No tengo ningún sueño! De todos modos a nadie le importan mis sueños ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? Ya, ya, ya ¿Qué hacen aquí? ¿Eh? Respóndanme ¿No tienen obligaciones? Díganme qué está pasando ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? Ya, mamá No es para tanto Estaba a punto de salir y la escuché llorar Pensé que era algo malo y me preocupé Solo le duele el estómago Parece que todos tienen dolor de estómago hoy Les voy a preparar un té y estarán bien Andando Empaquen sus cosas porque nos vamos ¿A dónde? Tenemos una invitación especial en la mansión Andando Jamás No iré a ese lugar No pienso ni siquiera poner un solo pie en esa mansión Cuida tu tono conmigo, niña No sé qué es lo que quieres Pero no pienso discutir contigo No voy a dejar que me obligues No pienso ir a esa casa jamás ¿En verdad? Entonces dile a ese novio tuyo Que reconsidere a ese Mamá, no vuelvas a decir que es mi novio Mira nada más Se comporta como chico ¿Ves lo que digo? Lo hace cuando está enfadada Es como un chico Mírala Actúa así siempre Puedes hacer lo que quieras No pienso ir contigo ¿Pero qué vas a hacer entonces? Solo me preocupo por ustedes ¿Y qué estás esperando para empacar? ¡Anda! Llévate tu pijama, hija Y tus vestidos Escoge los más lindos Si no deja de ir a esa mansión Estaremos acabados Yo tampoco voy, mamá ¿Qué dijiste? Que yo tampoco voy Tengo un examen mañana Y mi hermana no va a ir Porque yo tengo que ir contigo ¿Solo porque tienes un examen ¿No vas conmigo? Esto debe ser una broma, hija ¿Eh? Niña Mira Esta es tu oportunidad de oro Podrás ser la ganadora De esa competencia Si vas conmigo, hija Pero ya estoy harta De esas oportunidades No quiero ir No lo voy a hacer ¿No puedes entenderlo? Mira La niña sabe que es lo mejor para ella Te voy a llevar a esa mansión Para que nuevamente encuentres tu oportunidad Además, ¿Quién no preferiría estar ahí Que estar en este agujero? Dime ¿Ven? Mira Mira, 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 mira Te voy a mostrar algo Mira Mira esto, hija Mira Mira La rompieron La rompieron La rompieron ¿Sabes lo mucho que me gustaba esta fotografía? Rompieron todos nuestros sueños y esperanzas Y todo lo que he hecho por ustedes Hija, ¿Por qué no has dicho nada? ¿No lo has entendido? Si no aprovechamos la oportunidad Entonces nos van a hacer a un lado Mamá, olvídalo, por favor Solo olvídalo Olvídate de eso Además, esto no me importa tanto como tú crees Te importaba más a ti Y si no me eligieron No hay nada más que hacer No me escogieron Y significa que se acabó Y no hay nada más que hacer ¿Entendiste? Además, nada de lo que hagamos Podrá hacerlos cambiar de opinión Después de que nos despreciaron Esa familia nos ha tratado tan mal Que no quiero volver a verlos Así que no quiero que me obligues a ir ahora ¿Entendido? No pertenecemos a esa sociedad Y tienes que entenderlo No lo entiendes Porque eres muy tonta Demasiado No me importa que no quieras Porque yo te tengo que enseñar Y vas a ir aunque no quieras Piensa la vida que quieres Y cuando lo hayas pensado Puedes volver Largo ¡Abre la puerta, mamá! ¡Abre la puerta! ¡Guarda silencio! Estamos en tiempos difíciles Así que veamos si puedes soportar ¡Abre la puerta, mamá! ¡Veamos! ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme ya! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Ni siquiera tengo zapatos sobre la puerta! ¡Mamá! ¡Mamá, abre! ¿Y a ti quién te ayudó cuando estaba sola? ¿O cuando se estaba cayendo la casa? ¿A ti quién te ayudó? ¿Eh? ¿Y a ti quién te ayudó cuando más lo necesitabas, Facilet? ¿Quién? Vamos, hazlo ¡Por favor! ¡Ni siquiera! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mamá, abre la puerta! ¡Ay, mamá! ¡Oh, madre! ¿Qué pasó? ¿Vienes conmigo o te quedas? ¡Vamos, elige! ¡Mamá, no entiendo cómo pudiste sacrificar nuestra casa! ¡Ay, John, niña, por favor, deja de quejarte! ¡Basta! ¿Cuál casa, eh? Eso no era una casa, era un agujero. Si no tienes el coraje, nunca podrás hacer nada. ¡Grápatelo en la cabeza, mamá! No teníamos nada que perder ese. Pero tenemos muchas cosas que ganar, hija. ¿Cómo servir a esta familia y vivir aquí para siempre? Ajá. Espera, hija. Cuando desempaquemos, quién sabe si vayamos a volver a quedarnos. Mamá, ¿qué dices? No trajimos nada. Solo nos quedaremos una noche. Es la casa de unos extraños. ¿No son extraños? Ah, vamos a tener lo que merecemos en esta mansión. Hija, ¿cómo se llama tu madre? ¿Cómo? Facilet. Ah, eso sí. Y mientras me llame así, no nos iremos de esta mansión con las manos vacías. Anda, rápido. Anda, camina. ¡Camina! Me volveré loca. Te vas de la cocina sin avergonzarte. ¿Qué pasa si alguien ve eso? Ah, ¿por qué? Pero mi hija siempre me ayuda. Déjela. Perdón. Señora Yasemin, escuche esto. Nosotras estamos aquí, ya que muchas personas van a asistir y solamente queremos ayudarla. Hago mil cosas y solo espero verte trabajando. Y mira lo que me encuentro. Haciendo cosas extrañas en la mansión y además traes eso. Eso, como usted le dice, es mi hija. Además, ya había hablado con usted, señora. Mire, le dije que me quedaría, pero también le dije que vendría con mi hija. ¿Acaso lo olvidó? Mira, no trajiste a su hermana, aunque sí trajiste a ella. ¿Pero una debe limpiar? ¿Mi casa se inundó? ¿A cuál de ellas debo sacrificar y dejar que lo haga? ¿Pero cómo me olvidé de eso? Entonces tienes una inundación. ¿Así es? Tienes mucha razón. No comprendía. No me interesa en absoluto lo que te pase. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Acaso crees que soy tu padre? ¿Qué está pasando, Yasemin? ¿Pero por qué está aquí la hija de Facilet? Anda, vamos. Explícaselo a la señora Gussine. Díselo. La señora Yasemin me pidió que me quedara aquí esta noche, así que traje a mi hija. ¿Qué quiere decir? No comprendo. Ah, por el problema del camarero. Ah, Yasemin. Esta es la clase de organización que no comprendo. No encontrarás un camarero en Estambul. Solo puedes encontrar a esto. Qué vergüenza me das. Aún no puedes entender quién eres. Conoce el nombre de tu apellido. Ya contraté al personal que hará todo esta noche. Y confío en que todos ellos son personas responsables. Y usted acompañe a su hija a la puerta. E intente terminar sus últimos días en esta mansión sin problemas. ¿Sí lo comprende? Voy a la estética y espero que todo esté normal cuando regrese. Anda, muévete. Madre, salgamos de aquí, por favor. ¿Qué están haciendo ahí paradas? ¿Qué no escucharon a la señora? ¡Vamos! Comina. ¡Vamos! Vamos, cariño, rápido. ¡Largo!